Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a tu tecnoinforme tecnológico, me siento muy dichoso porque la comunidad de tu tecnoinforme tecnológico facebook está creciendo de manera muy acelerada, así también como la comunidad de tu tecnoinforme tecnológico youtube que también está creciendo de manera progresiva. Me placer presentarle el nuevo Realme GTEC Neo que es la nueva puerta de la marca Realme para conquistar la gama alta de entrada, el nuevo Realme GTEC Neo cuenta con una pantalla de 6.47 pulgadas Super AMOLED con una resolución de Full HD Plus, además cuenta con una tasa de refresco de 120Hz y una tasa de muestreo táctil de 360Hz. Las dimensiones de este nuevo dispositivo de la marca Realme cuenta con dimensiones de 15.8 cm de alto más 7.3 cm de ancho y 8.4 mm de grosor, su peso es de 179 gramos, más esta tira reflejante que se encuentra detrás del módulo trasero hace que este dispositivo se vea extremadamente exquisito, como si fuese una cámara. En la parte frontal nos encontramos con su cámara de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.5, además este dispositivo cuenta con el último procesador, el Dimensity 1200, acompañado de 6, 8, 12 GB de RAM. Sus variantes de almacenamiento serían de 128 GB de almacenamiento y 256 GB, además de la posibilidad de poder expandir esta memoria mediante micro USB. Su tecnología de almacenamiento es la UFC 3.1 que exportará una rapidez del guardado de los documentos o demás. En la parte trasera nos encontramos con sus tres cámaras, la primera de ellas es un lente principal de 64 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, su segundo lente es el ultra gran angular que cuenta con 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.3 y por último encontramos el lente macro de 2 megapíxeles con una apertura focal de 2.4. Su batería es de 4.500 mAh acompañada de una carga rápida de 50W, además este Realme GT Neo cuenta con Android 11 de fábrica frente a la capa de personalización Realme UI 2.0. En cuanto a conectividad, este equipo cuenta con soporte 5G, Bluetooth.51, Wi-Fi 6, USB tipo C y entrada para jack de 3.5 mm, además esta dispositiva cuenta con sonido estéreo para una obediencia multimedia agradable. El precio de la versión más básica de almacenamiento de este dispositivo sería de un millón de pesos colombianos y ya lo demás podrían imaginárselos ustedes en casa. Si les gustó este video, lo invito a que me den un poderoso like, inviten a sus amigos a que sigan la página en Facebook como tu tendo informe tecnológico y me sigan en YouTube como tu tendo informe tecnológico y se suscriban.